Cantando Cantando viene contento por el camino Trae en la mano una rosa Y en su pecho campesino Un corazón de metal Para librarse del frío De ti quisiera, pastor Tener el alma de niño Cantando viene contento por el camino Atrás quedó su montaña Su rebaño junto al río Y su pequeño guardián Sentado junto al camino De ti quisiera, Julián Tener el alma de niño Y una mujer morena te esperará Para secar tus sudores Y junto al fuego te besará Calmando tus insabores Y cuando llegue mañana Te marcharás Dejando lejos tu aldea Y a tu rebaño regresarás Dejando solo en la aldea el corazón Cantando marcha contento por el camino Atrás quedará Atrás quedará su casa Suello, amor y sus hijos Pensando en ellos se irá Cantando por el camino Tú siempre serás pastor El mejor amigo mío